Luego de que pasaron las lluvias del fin de semana, el gobierno de Tecate inició con la reparación de vialidades, aprovechando que el clima mejora esta semana. Este lunes fue vista maquinaria y personal trabajando sobre el Boulevard Defensores a la altura de la zona centro, para iniciar con los trabajos de fresado. Es el Boulevard Defensores uno de los más transitados, sobre todo en horas pico, pero también uno de los más afectados con el transporte de carga que cruza Tecate para ir a Tijuana. Comerciantes y trabajadores de esta zona, así como ciudadanía en general, resaltaron estas labores que son urgentes, pues los baches representan un riesgo al manejar, sobre todo cuando hay lluvia, pues se llenan de agua y no se ven, lo que genera afectaciones a los carros. Por el momento solo serán trabajos de fresado los que se llevan a cabo a lo largo del Boulevard Defensores en las partes más afectadas. Es decir, solo se levantará el asfalto viejo para dejar listo el suelo para recibir el asfalto nuevo. Posteriormente se trasladarán al Boulevard Santanita. Excelente. ¿Por qué hay allá? O sea, hay muchos baches. ¿Sí? ¿Cuál es la zona que más distece a ti y ocupa? Puchuma. Está muy, muy deteriorado. Seguridad, más que nada. Un accidente o algo parecido. Es bueno que ya las están arreglando. Deberían también arreglarla que está allá por el hotel Kumiai porque cuando también pasó por el camión para la universidad, se hace un desorden y mucho cochinero. La verdad es muy feo porque estamos dando una mala impresión de que es un lugar que no se arregla o que está como muy feo. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.